Hola chicos, lengua o lenguaje 80. Antes de decir la palabra adverbiales, me lo quiero pensar. Porque, claro, para ser adverbiales han de ser subordinadas, es decir, hijas, de segunda categoría. Y con las comparativas ha habido sus dudas. Y yo, en los 40 años que di clase, fui alternando de libros de texto. Y claro, lo que no puede hacer un profesor es decir, bueno, el libro pone eso, pero yo digo esto otro. Porque eso crea el desconcierto de los alumnos, los pobres, que ya lo tienen difícil entre los gramáticos. Porque los gramáticos, al revés de los matemáticos, son muy anarquistas. Es decir, va cada uno por su lado. Yo creo que es esto, defiendo que es esto, y orgullo que es esto. Y lo escribe en un libro, y hace un texto, y claro, como es algo opinable, pues se lo permite. Ocurre que, en el colegio donde será el libro de la editorial tal, están diciendo complemento directo. En el colegio, en otros colegios donde será otra editorial, pues a lo mejor en vez de decir complemento directo, están diciendo objeto directo. No complemento, objeto. Y claro, estos conceptos que para los mayores los asociamos rápidamente, para los niños o para los que están aprendiendo, no son tan asociables y crean desconcierto. Harían muy bien la Real Academia, que siempre ha tenido un instinto, una misión unificadora, que a veces también ha sido criticada. Bueno, pues no estaría mal que marcase unas pautas de nomenclatura. Es decir, de que al mismo complemento se le llame, en todos los países de lengua hispana y en todas las editoriales, se le llame de la misma manera. Porque esto simplificaría mucho a los alumnos. Bueno, no quiero extenderme más. Las comparativas, que está muy claro qué es lo que hacen, en unos libros de texto, han sido consideradas como coordinadas. Coordinadas, que ya sabemos que eran como dos señoras que van de paseo, pero cada una va, oye, si tú quieres ir por tu parte, yo me voy por la mía, yo no dependo de ti, yo puedo hacer mi camino. Yo tengo sentido completamente sola, independiente de ti. Poníamos el ejemplo, como aquellas dos unidades de transporte de ferrocarril, que cada una tenía su toma de corriente, su trole. ¿Por qué? Porque cada una tenía su motor. Y, eso sí, les había dado por ir juntas, y entonces el maquinista, o el que monta los trenes, el que hace la composición de trenes, los había unido por una conjunción. Este sería el caso típico de las coordinadas. Al revés, en las subordinadas sabemos que hay una con una estructura de oración que uno de sus complementos, incluso el sujeto, etc., se complican. Se, iba a decir, fractalizan, por aquello de que los fractales hacen como complicaciones de una sola estructura, van haciendo blu, 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 blu. Y toman estructuras complejas. Bueno, por lo mismo, un complemento se complica y hace en su interior una estructura de oración. Esta serían las subordinadas. Es decir, ¿qué son las comparativas? ¿Son coordinadas o son subordinadas? Yo pienso que quienes defienden esta teoría y quienes defienden esta no tienen todas las razones. Es decir, no hay una decisión de tipo matemático. No, esto es así y no puede ser otra cosa. Bueno, pues esto del lenguaje no existe. Recuerdo a este punto, el concilio Vaticano II, donde los obispos o aquel papa que era muy sabio les dijo, mira, si todo se ha de aprobar por mayoría y los únicos votos van a ser sí o no, aquí vamos a estar hasta el fin del mundo y no acabaremos nunca. Y entonces introdujo, introdujo con muy buen sentido, una tercera vía de votación, que era el justamodum. Es decir, oiga, ¿esto a usted le agrada, le parece convincente? Sí. No o justamodum. Bueno, pues aquí lo más, lo mismo. ¿Son coordinadas, son subordinadas? Justamodum. Ahora veremos en qué se fijaban ellos para decir que unas eran coordinadas, los que se fijaban en qué son coordinadas, los que argumentaban que eran coordinadas, y en qué se fijan los que dicen que son subordinadas. Pues muy fácil, verás por qué. Ponemos en las comparativas, comparamos dos ideas, por su semejanza, por su igualdad, o por su relación de ser una más que la otra o una menos que la otra. Que eso eran las tres opciones que salen de comparar dos cosas. Cuando comparas, lo mismo que ocurría con los adjetivos, en sus grados comparativos, te salía el comparativo de superioridad, más alto que. El alto era el adjetivo, e iba asistido por esta locución, que hacía que éste estuviera en grado comparativo de superioridad. Tan alto como éste. Compara también, pero es comparativo de igualdad. Sí, es tan alto como su hermana. Y por último, el menos alto que, pues ese era el comparativo de inferioridad. Estos mismos tres grados se van a trasladar automáticamente de los adjetivos a las oraciones o a las proposiciones comparativas. Tanto si se estima que son coordinadas, como si son subordinadas. Cogemos una, por ejemplo, de... ¿Qué sé yo? Esta, por ejemplo. Yo compro tanto como tú vendes. Oye, que no trabajas durante el día, yo estoy comprando todo el día. Y dice el otro, y dice, hombre, pues yo no estoy comprando. Yo estoy vendiendo, pero no me estoy quieto. Yo vendo tanto como tú compras. Vendo tanto como tú compras. Está manifestando una de comparación de igualdad. Igualdad. Pero mira tú, que esas dos oraciones podrían ser casi totalmente independientes porque tienen todos sus elementos comunes. Perdón, todos sus elementos diferentes. ¿Qué significa? Pues mira, en la yo vendo tanto como tú compras. Primero la pongo aquí para no cambiarla. Porque si no, os la cambiaré sin darme cuenta. Yo vendo tanto como tú compras. El tanto como tú sería el nexo. El nexo. Y las oraciones serían, yo sujeto, vendo. Y ahora vendría la comparativa. Y en la comparativa hay otro sujeto diferente de este, tú. Y otro verbo diferente de ese. Compras. Es decir que, si tú coges esta oración y le dices, oye tú, ponte debajo de eso. Y dice, ¿por qué? Si yo soy tan consistente, tengo tanta entidad como aquella y puedo ir sola. Sola, ¿eh? Tú compras. Es una relación, tú compras puede ir solita. Sin el yo vendo. Y el yo vendo puede ir solita sin el tú compras. Bueno, pues este es el caso en que teniendo todo diferente. Sujeto, diferente. Verbo, diferente. Incluso podríamos haber añadido complementos directos. ¿Qué sé yo? Yo vendo tantas persianas como tú compras ventanas. Aproximadamente yo compro. Digo, yo vendo tantas persianas como tú compras ventanas. Estas, al ser totalmente distanciadas, todo diferente, bien podrían decir, pues yo soy coordinada contigo. Aquí estarían mis ruedas. Pues, yo tengo mi motor, tú tienes tu motor y nos hemos puesto un gancho aquí que sería un gancho coordinante. Que nos supedida una a la otra. Pues en este caso sí que podríamos decir, o con razón, no le falta razón a aquel señor que defiende que esto es coordinadas comparativas. Ahora bien, en esta otra, verás, yo como más pan que tú, sin pasarse, ¿eh? Yo como más pan que tú. Yo como más pan que tú. Mira por donde. Las dos ideas son yo como pan, tú comes pan. Esas son las dos ideas. Y las comparo. Mi acción de comer pan con tu acción de comer pan. Pero fíjate, realmente solo tienen diferente el sujeto, yo. ¿Por qué? Porque luego, ¿eh? El verbo sirve para los dos. Como comes. El pan sirve para los dos. Pan, pan. Y ahora vendría el sujeto, el sujeto que no sirve para los dos. Que es diferente. Es decir, estas dos frases tienen en común el verbo y los complementos. Y lo único que tiene diferente es el sujeto. Claro. ¿Qué ocurre al hablar? Pues que lo dejamos todo sobreentendido. Elíptico, 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 quedaría de la siguiente manera. La primera frase es yo como pan. En esta, por ser la primera que se enuncia, la primera que se dice, no hay elipsis. Yo como pan. Sin embargo, en la segunda, en la segunda, tendría sujeto, verbo, elíptico. Fíjate que aquí no decimos, yo como más pan que tú comes pan. O sea, que tú comes pan, lo hemos dejado sobreentendido. Ha volado. Para no repetir. Sería muy engorroso andar diciendo, yo como pan más que tú comes pan. Yo salto más que tú saltas. Yo bebo más Coca-Cola que tú bebes Coca-Cola. Bueno, quien dice Coca-Cola, Pesicola o lo que queráis, es igual. Bueno, se escapa a veces alguna marca comercial que tampoco es un pecado. En fin, si te das cuenta, claro, esta presume y dice, oye, que yo tengo todo. Tú, 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 la segunda idea comparativa que comparas, solo tienes el sujeto. Todo lo demás me lo has copiado. Elíptico y pan. Elíptico. Así que no me vengas con bromas que yo voy a ser la importante y tú vas a ser la subordinada. Y es cuando a esta le dicen, vale, pues tú vas a ser la subordinada de esta. A la primera, la que tiene menos elipsis, menos cosas fantasmas, la hacemos proposición principal. Y a la segunda le hacemos proposición ad subordinada, adverbial, comparativa. O sea, hemos visto la diferencia de por qué. Hay autores que opinan que son coordinadas comparativas, que tienen razón hasta cierto punto cuando todo es diferente, cuando el verbo es diferente, uno compraba y otro vendía. Cuando el sujeto es diferente, aquí era yo y aquí era tú. Cuando incluso los complementos son diferentes, uno vendía puertas, el otro compraba ventanas. Entonces sí, aquí hay razón suficiente para decir, pues son coordinadas. Sin embargo, cuando prácticamente todo salvo una cosa, como es en este caso el sujeto, es igual y omitimos, de la segunda frase omitimos el verbo, omitimos, dejamos sobreentendido el complemento directo, etcétera, pues sí que ahí tienen parte de razón también en decir que es una subordinada comparativa. Y ahora vamos a hacer unas frasecitas. Ya sé que me enrollo, pero es que no puedo evitarlo. Yo quiero que lo entiendas a tope y a veces en ese afán de querer que lo entiendas, pues repito, repito. Profe igual a repetidor. Antena de repetición. Y toda la vida repitiendo. Bueno, eso es una profesión. Vamos a coger esta. Vamos a empezar por la comparativa de igualdad. Luego pasaremos a las de superioridad y a las de inferioridad. Tengo aquí primero las de igualdad por las de buena. Comparativa de igualdad. Que podríamos haber puesto comparativa de igualdad. Los ganchos de las comparativas de igualdad, pues son estos. Suelen ser todos locuciones conjuntivas. Locuciones conjuntivas. El tan como, fíjate, son de dos partes, eh. El tanto como, el tanto cuanto, y el tal cual o como. Estos suelen ser los nexos de las comparativas de igualdad. Ejemplos. Uno. Es tan simpático como su padre. Es tan simpático como su padre. Bueno. Tenemos sitio aquí. La ponemos aquí. Es tan simpático como su padre. Vemos aquí que es una copulativa. Es simpático. Es un complemento predicativo o atributo. Que es simpático, que es un adjetivo. Y el, bueno, teniendo en cuenta que va a ser subordinada y que tengo que sacarla por algún sitio, para no retorcer mucho las cosas, voy a hacer el puente, la copula. La voy a hacer un poquito así. Coloco ahí el complemento predicativo. Simpático, simpático, aquí es... Y aquí, ¿de quién estoy hablando? De él. Él. Es simpático como su padre. Y ese como, como el verbo tiene tan poca consistencia, que esto es un predicado nominal, porque este lugar teniente del nombre se ocupa de lo importante del predicado, hasta decir que es un predicado nominal, pues la subordinada, a mí me gusta conectarla, unirla, tanto al, con este trocito, al atributo, como al verbo. Una berenjena. Y aquí, el tan como, el tan como, formaría la locución conjuntiva, unitiva. Y en la proposición subordinada, adverbial, comparativa, ¿quién sería el sujeto? El sujeto es la segunda oración con la que estoy comparando. Como su padre, que está expreso, su padre, es, que está elíptico, vivan las chapuzas, por no coger el borrador o repetirlo, es, y el predicativo, o atributo, también sería otra vez, simpático. ¿Ves? como esta segunda solo tiene propio, diferente, diferenciado el sujeto, y el verbo y el complemento, predicativo, lo tiene igual que la otra, por eso le han dicho, mira tú, subordinada, ya vas bien. en fin, esto sería, es tan simpático como su padre. Comparativa, puedes añadir aquí, para que esté más contento el profe, comparativa de, igual, dad. Otra, solo vamos a hacer una de cada, porque esto ya está, durando mucho, y es cierto que las comparativas, serían bastante, materia, como para haberle dedicado dos vídeos, pero en fin, prefiero dártelo, en uno, que así, lo tienes todo más. tenía aquí otra, ocurrió tal como me anunciaste, aquí ya tenías dos verbos, pero bueno, voy a pasar ya a las de superioridad. Comparativa de, superioridad, la pondríamos así, comparativa de, superioridad, el signo más. Soy más listo que tú, dicen los niños pequeñitos, soy más alto que tú, en fin, yo como más que tú. Los ganchos, o nexos, que también serán locuciones conjuntivas, pues bueno, ya las he dicho, el más que, más que, y el más de, una conjunción y una preposición. ¿Eh? Y este sería un adverbio, que todo, formaría conjuntamente, la locución, conjuntiva. Frase, este médico acepta, más clientes, de los que puede atender. Este, médico, acepta, más, clientes, de los que, de los que, de los que, atender. Bueno, el médico, es común, es el sujeto común, para, ambas. Clientes, será el complemento directo, también común, para, ambas. Lo único que es diferente aquí, sería, el verbo. Por tener todos esos elementos comunes, optamos por ser, optamos por decir, que es subordinada. Cogemos la proposición principal, que sería, este médico, que predicamos de él, que decimos de él, acepta, que acepta, ojo, clientes, oiga, no es clientes, es más clientes, tienes razón, porque ese más, es un determinante indefinido, de clientes, determinante indefinido, de clientes, del nombre. Pero, al mismo tiempo, que es determinante indefinido, también, forma parte, tiene otro oficio, sintáctico, y también, morfológico, cuando constituye, una locución conjuntiva, que es que, con el que, con el que, más que, forma, la zona de nexo, de la proposición principal, con la proposición, subordinada. O sea, que tiene, doble función este más, de determinante de clientes, y de, parte integrante, de la locución conjuntiva. Acepta más clientes, de los que pueda atender. El, que sería, el médico, el mismo, es decir, el médico, entonces ya le quitaría, el acento, si pongo, el médico, puede, en el puede, atender, es, el verbo, atender, es un infinitivo, que hace de complemento directo, de lo que puede, atender, y, el, los que, los cuales, puede atender, sería, el complemento directo, de atender, 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 los que, los cuales, complemento directo, que, que, está relacionado con, clientes, es decir, este, es un relativo, relativo, significa, relacionado, unido, por correo, o como quieras, eh, los cuales, atiende, puede, atender, proposición, subordinada, adverbial, comparativa, de superioridad, y, y, por último, vamos a coger, una de, inferioridad, de inferioridad, y, ya, acabo, como decía, Luna, en un comentario, momento, vamos a, o, momento, si, momento, como decía, el momento de borrar, momento, gamuza, momento de hilera, no me acuerdo, como decía, en fin, viva el humor, comparativa, de, inferioridad, comparativa, de, inferioridad, los nexos, locuciones, conjuntivas, serán, muy previsibles, el menos, que, y, no nos pone más, que, tampoco, indica, que sea el único, ya lo sabes, que aquí, en los nexos, siempre, añadían puntos suspensivos, etcétera, eh, el menos, puntos suspensivos, que, una frase, de ejemplo, sería, María tiene menos pelo que su hermana, María, tiene, tiene, menos pelo que su hermana, le gusta llevarlo más cortito, sería, María, tiene, ojito aquí, pelo, pero, el menos, tiene también función doble, determinar a pelo, más pelo, menos pelo, bastante pelo, todos son determinantes indefinidos del sustantivo, y, conjuntamente con el que, que es una conjunción, forma la 8L, la locución conjuntiva que une a la proposición subordinada, donde el sujeto es su hermana, aquí es diferente, y está expreso su hermana, sin embargo, el verbo, será el mismo que aquí, ya elíptico, tiene, y el complemento directo, también elíptico, será el mismo que aquí, pero, complemento directo, proposición subordinada, adverbial, comparativa, de, inferioridad, un poco largillo el vídeo, pero creo que ha quedado, completito, venga, hasta luego,